Juan Goh, señaló que la Asamblea tiene el deber de fiscalizar la actuación del presidente de la República, Guillermo Lazo. Explicó que desde el inicio del juicio político se han identificado hechos que responsabilizan al jefe de Estado. Cito el cambio de gerentes de FLOPEC que inclusive alertaron de supuestas irregularidades. Intervención número 34 a cargo del asambleísta del oficialismo, Freddy Rojas. La no presencia de algunos legisladores, eso también demuestra la irresponsabilidad sobre la cual el pueblo nos ha asignado. Señor presidente, me permito solicitar a través de secretaría, se lee el artículo 92 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, por favor. Proceda. Con su autorización, señor presidente, procedemos. Artículo 92, orden del día. La presidenta o el presidente de la Asamblea Nacional en un plazo máximo de tres días dispondrá a través de secretaría general de la Asamblea Nacional la difusión del informe transcurridas 48 horas. Luego de la difusión del informe, la presidenta o el presidente de la Asamblea Nacional en el plazo de cinco días deberá incorporarlo en el orden del día para conocimiento del pleno de la Asamblea Nacional a fin de proceder a la censura y destitución de ser el caso. La presidenta o el presidente de la Asamblea Nacional requerirá a las y los asamblistas que iniciaron el proceso o la nómina de dos asamblistas que realizarán la interpelación, lo que será comunicado a la presidenta o al presidente, al vicepresidente o a la vicepresidenta de la República. Hasta ahí el texto del artículo solicitado. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Y dice claramente informe, informe, no dice resolución. Por eso está pegado este documento que dice acá juicio ilegal. Señores asambleístas, pueblo ecuatoriano, durante dos años hemos escuchado en este pleno y el día de hoy, lamentablemente, salir de algunos asambleístas, insultos, frases abiertamente llenas de odio y coraje, como por ejemplo, ladrón, narcotraficante, misógeno, corrupto, decía sinvergüenza, inepto, inoperante, pillo, presidente Guillermo Lazo. Y eso se replica en las redes sociales a través de los llamados troll center, demostrando a nuestros niños y a nuestros jóvenes que eso parece común y normal dentro de la Asamblea Nacional, asambleístas, pueblo ecuatoriano. El insultar no es legislar, no lo va a hacer nunca. El gritar ladrón, corrupto, pillo, asesino, no es fiscalizar, colegas asambleístas. Creo que por eso esta Asamblea Nacional, lamentablemente, tenemos el 6% de aceptación. Compañeros asambleístas, presidente, pueblo ecuatoriano, por más juicio político que sea, debe bañarse y ser apegado a la verdad, eso hay que decirle al pueblo ecuatoriano también. Por más intención política, siempre debe estar revestido de la veracidad de las pruebas, de la transparencia de las acciones, no basadas en meras suposiciones o insultos que salen desde un odio desde todo punto de vista político. Señores asambleístas, creo que hay que decir la verdad, ecuatorianos, este juicio político ha estado cargado de esos, de insultos a lo largo de todo este tiempo. Creo que es importante decirle al pueblo ecuatoriano que este juicio político, que el día de hoy no lo conocíamos y que se sustenta en pruebas que hasta este momento no determinan el supuesto peculado del presidente de la República. Sin duda alguna, compañeros asambleístas, siempre defenderé la verdad al pueblo ecuatoriano, la honestidad en la transparencia de las acciones y la justicia. Eso tiene que brillar desde cada una de nuestras curules, no el insulto, no el grito. Y es en ese sentido, ecuatorianos y pueblo que nos escucha, desde este hemiciclo que crea, que legisla en función de la democracia, tiene que brillar siempre la transparencia y la verdad. Y por ello, que vive el Ecuador, que viva la democracia y que viva mi provincia de Galápagos y que siempre brille la verdad ante por sobre todas las cosas. Gracias, presidente.